Bienvenidos a una nueva edición de Código Urbano, soy Alex Batista. De la escena del reggae nacional, recibimos en este programa a uno de sus emblemas. Con un disco que fue concebido en el 2018, que tiene a Cisla Calonji, uno de los máximos exponentes del género nivel mundial como invitado, y que marca su regreso como solista. Un trabajo que fue grabado y producido en Jamaica, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 8 de julio, y del cual hoy ha venido para contarnos todos los detalles. De la mano de su nuevo disco, recibimos en este Código Urbano a Fidel Nadal. Bienvenido, maestro. Gracias, Titán. Muchas gracias por la introducción. Es un gusto, compadre, es un gusto. Siempre tratamos de recibir bien a los invitados. Sí, yo lo sé. Siempre veo tus programas y ya sé cómo son, nos conocemos y somos hermanos. Bueno, compadre, es un gusto que estés acá, honestamente. Lo mismo digo. Fidel, estamos en el preámbulo del lanzamiento de tu nuevo disco, Survival Time. ¿Cómo lo estás viviendo? Ni me lo creo ya. Contento, contento, pero digo, no me lo creo porque ya fue, viste cuando estábamos 17, 18. Sí, sí. Empecé a hacer cuentas y creo que empecé ya un año y medio. Desde que empecé a grabar este disco y que finalmente salga a la luz, estoy muy contento. ¿Cómo fue la gimnasia de grabación, de la elaboración? ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco, Fidel? Bueno, fue un proceso largo. Todo grabado allá en Jamaica, en Trench Town, el barrio, digamos, de donde sale Bob Marley. Y las voces, casi todas las grabé acá. Entonces, allá los músicos grababan, yo les mandaba los temas, los tocaban, lo hacían y me lo mandaban de vuelta, le hacíamos los cambios, se los mandaba de vuelta, me lo mandaban de vuelta y cuando estaba todo listo, ahí yo me iba acá al estudio y grababa las voces. ¿Cómo hacías para mantener el concepto a distancia? ¿Para entenderte a distancia con ellos? Buena pregunta. Yo, la verdad, creo que no mantuve el concepto, pero poco a poco, que se fueron juntando los temas y formaron un disco, ahí como que tomaron concepto, tomaron personalidad. Porque si bien, casi en el transcurso de un año, los temas eran distintos, unos más reggae roots, otros más afrobeat, otros más danzal, pero al final, cuando se mezcló todo, se logró esa conceptualidad. Y creo que también el hecho de que siempre sean los mismos músicos que graben en el mismo estudio y siempre con el, cámbiale esto, cámbiale otro, no, pero yo te dije así, yo te dije así, como que ya creamos una simbiosis, ¿entendés? Es un sistema de juego y hicimos equipo, hicimos equipo y pensá que también en los temas en inglés, porque algunos temas en inglés, no, o sea, ellos se entendían, pero en los temas en español, para ellos era sonido. Claro. No entendían ni qué, ni la palabra, ni si estaba bien, si estaba mal, ¿entendés? Claro. Entonces, todas esas particularidades los fueron dando la personalidad al disco. Cabe destacar que el disco tiene, es mitad español, mitad en inglés, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué buscabas con las canciones? ¿Cuáles eran tus exigencias en la medida que ibas armando el rompecabezas? Yo arranqué en español y los tipos, yo sentía que les encantaba, o sea, les gustaban y hasta se sorprendían de que alguien cante el estilo de música de ellos en español. En español. En español. Pero siempre me enfrentaba con el que no entendían nada de lo que decía, porque no entendían una palabra, y yo con las traduciéndole, y me decían... Ah, ajá, ajá, pero era como... Ajá, ajá, ay, bien, está bien, pero... No, 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 las canciones no me podés andar traduciendo, es como que pega y chau. Y entonces me decían ¿Por qué no haces algunas canciones en inglés? Y yo le dije, bueno ¿Entendés? Porque para mí el inglés No ser mi idioma es un poco más Fastidioso Pero dije, lo voy a hacer Y a los tipos les encantó Y así quedaron De las 12 canciones 6 en español y 6 en inglés Tienes como invitado a Cisla Calón Sí En el disco, en el tema Jogs de Ti ¿Cómo fue que llegaste a él, compadre? Bueno, hace rato que yo quería hacer Este va a ser el próximo Sí, sí El próximo tema que va a salir Bien Yo hace rato, bueno, fan Hace mil años Y pensé que acá en Argentina En el año 2000, que no lo conocía nadie Desde ahí lo poníamos en los On System Y todo A Cisla, Capleton, Jacky Ur Y que en esa época Eran como la nueva generación del reggae Y hacía rato que quería hacer un tema con él Obviamente Y entonces le dije A los muchachos del estudio Le digo, ¿Y Cisla? ¿Se puede conseguir? Sí, pero bueno Tenemos que ir a buscarlo Tenemos que entender Pero sí, bueno, sí Y finalmente Lo consiguieron Bueno, dale Entonces ahí armamos El ritmo La pista Especialmente para ese tema Y Y bueno Entonces yo Canté la letra Bueno, sí Canté Le puse las voces al tema Y le dejé los espacios Porque yo estaba acá Ok Entonces me mandaron Me mandaron la música Claro Canté la letra Y le dejé los espacios Y se lo tiré Entonces imaginate el momento Cuando yo tenía la música Y decía Bueno, a ver Hoy tengo que hacer la letra Del tema con Cisla Entonces yo decía Claro, claro Bueno, me levanto ¿Qué se voy a hacer? O sea Estoy con Cisla ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué le voy a decir a Cisla? Bueno O sea Que ¿Entendés lo que te digo? ¿Para qué él va a cantar acá? Entonces Y ahí dije Esto tiene que ser algo Sí, claro O sea Tengo que entrar fuerte No puedo llegar Entendés Él tiene que sentir Lo que significa él para mí Exactamente Exactamente Entonces ahí Deé la letra Y me salió Salvaje Qué bueno Qué bueno Qué bueno Quedaste Un montón de fuerza Quedaste satisfecho Sí Y yo cuando se lo mandé Me imaginé El tipo debe estar ahí Bueno Otro trabajo más Me levanto ¿Cuántas canciones Tendré que cantar hoy? ¿Y qué te devolvió? A ver esta Y yo me imaginé Digo Que yo quiero que cuando él ponga play Le pegue Sea fuerte Y bueno Yo no estuve ahí Pero bueno El tipo cantó su parte Y todo Cuando me lo mandaron de vuelta Era dinamita pura Es inexplicable Sí, sí, sí Es inexplicable Y yo dije Él lo sintió Porque salió Claro ¿No sabe cómo salió? Como un bolido Claro, claro Bueno ya seguramente Cuando los escuchen en las redes Van a A contactar Eso que tú estás diciendo Ustedes me dirán Hablando de Survival Time Tu nuevo disco Me hablas de un disco Que fue hecho a distancia ¿No? Sí Entre los músicos Y no se nota Y no se nota ahora Pero tenemos que El primer sencillo del disco Que es Repatriation Es un video Que si no me equivoco Fue grabado en Jamaica Sí, sí, sí Todo en Jamaica Explícame eso Todo en Jamaica Bueno, eso es cómico La música grabada allá El proceso que te dije Yo lo canté acá Y después fui a Jamaica A grabar el video Así, ahí entonces Ahí Fui Conocí el estudio Que yo no lo conocía Sí, sí, sí Todos los músicos Yo conocía solo al baterista Ahí conocía el resto de la banda El estudio Trench Town Yo ya había estado en Trench Town Pero no, no, no En el estudio ¿Y quién fue el realizador De ese video? Eh, uf Se llama Rick Rick Elwood Tropa de Jamaica Sí, él es inglés Ok Pero vive Está casado Y tiene hijos en Jamaica Curiosidad personal El tema Burbujea No tiene nada que ver Con este disco No, no, no Ese fue un single Que salió antes Ese es con DJ Blas Ok Otra bestia Pero de la isla de al lado Sí, totalmente De Puerto Rico Una bestia DJ Blas Totalmente O sea que tu paso por Jamaica Fue como muy breve Digamos, ¿no? Fui, vine, fui, vine Fui, vine Fui, vine Porque viste Uno siempre está en medio De giras ¿Alguna vez tocaste en Jamaica, Fidel? No, canté en los estudios Pero bueno En vivo Canté una vez Pero O sea, no, no No era mi show Ni nada Sino que Estaba grabando un disco Y hay, bueno Hay un montón de músicos Cantantes Y a la noche Fuimos a un lugar Y había uno que cantaba Y el tipo me vio Él estaba cantando Como Bob Marley Cover de Bob Marley Y me vio Dice, vení, vení Y dije, bueno Y fui y canté Pero no era mi show Nada Sí, sí, sí ¿Cómo lo viviste, compadre? ¿Cómo lo viviste? Y Es fuerte, es fuerte Es fuerte, ¿no? De hecho Sí, sí, sí Me surge preguntarte, compadre Un tipo como tú Un tipo como tú Que cultivas este género Y teniendo este disco Que fue grabado en Jamaica Netamente ¿Qué se siente, compadre? Caminar Por el lugar donde vienen Parte de tus influencias Es una pasión muy grande Así que siempre es Mucha alegría Mucha adrenalina Mucha alegría De estar ahí De ir Imaginate Cada vez que vas Siempre sabés Vos sabés que es el sueño del pibe Totalmente Se dice acá El sueño del pibe hecho realidad Y pero mirá Ese sueño De tanto insistir Ya estamos logrando Hacer realidad De llegar a metas ¿No? Porque Como vos decís ¿Cuántas veces yo me pregunté? A ver Yo a los 13 años Con el Afro Ni Dreadlock Ni Turbante Ni nada El Afro Escuchando el primer disco Marley Así en la casa de mi mamá En mi pieza cerrado Bájalo ¿Qué es esto? Desde ese momento De empezar a adorarlo A poner el póster ¿Entendés? De conseguir cada disco Porque antes Ahora Vos querés conseguir un tema Solo tenés que Saber el nombre Y ya lo tenés En ese momento No Era una búsqueda Como de un sabueso Recorrer todas las disquerías Buscar así Sabiendo que no iba a haber nada Cuando encontrabas Un disco Era como que O alguien que tenía un disco Te enterabas que alguien Tenía un disco Sí, sí, sí Entonces vos ibas con un cassette Comprabas un cassette Virgen Y lo buscabas a la persona Y le decías ¿Me lo podrías grabar? Obviamente Hay mucha gente Que no sabe Lo que es un cassette Pasá a buscarlo Exacto Claro, claro Otra muerte de las que presenciamos Hoy conté las muertes Esenciamos muchas muertes Entre ellas la del cassette Hablemos de vida Estamos hablando de tiempo de sobrevivir Sigamos hablando de la vida Es verdad Entonces muchas veces me planteé eso Y me di cuenta también Que ese amor y esa pasión Y eso que en su momento Era solo eso Pero uno le dedica Había dedicación Porque era mucho tiempo Que es como que eso Apuntaron las naves Hacia Jamaica Y hacia todo esto ¿Entendés? Y creo que De todo eso Aunque parezca increíble Se ven los frutos Totalmente Ahora Fidel Mirando así Desde un ángulo Tu obra Yo veo que eres un artista Que reparte Como mucha vibra positiva Un mensaje siempre Reparador Constructivo De ánimo Hacia el que Hacia el que te escucha Lo que me pregunto es Un artista como tú Que reparte tanta filosofía positiva En los días grises ¿Cómo hace para que salga el sol? ¿Tienes días grises Un tipo como usted? Sí, sí Días grises Días negros Días blancos ¿Y cómo hace para que salga el sol En esos días? No, a ver Yo soy como cualquier persona Con sus días buenos Sus días malos Su positividad Su negatividad Obviamente Ahora ¿Qué pasa? Cuando yo me acerco A la música Mi manera de acercarme La música Es esa Es siempre con fuerza Con como vos decís Positividad No importa el tema De lo que hable Si puede hablar De algo social De algo feo De algo lindo Pero siempre Creo que está en mí Esa lucha Por sobrevivir Por salir adelante No, no por decir Bueno Entonces está todo mal Está todo perdido Solamente vamos a descargar Nuestro derrotismo Y todas nuestras frustraciones En una canción Para desahogarnos Y listo Ya sabemos que es así No Yo creo que nosotros No somos así Somos como cualquier persona ¿Sí o no? Nos enojamos Nos reímos Estamos tristes Estamos contentos No, no somos superhéroes Es mentira Totalmente Como cualquier ser humano Como cualquier ser humano Con cosas buenas Cosas malas Pero Al final del día Uno dice Bueno Cuando escuchás la música Enseguida Querés Más allá de lo que hable el tema El final O lo que te deja Esa canción Tiene que ser algo Que a vos Te sea positivo Y eso está intrínseco En mí No es que yo me lo planteo Y me doy cuenta Muchas veces que me dicen Fidel Esta canción En un momento muy difícil De mi vida Que no viene el caso Me ayudó mucho Qué bueno Qué bueno Eso es un halago muy grande No, es que uno No tiene la capacidad De Entendés Como que eso te rebalsa Si uno lo entiende Y hace el que lo entiende Y obviamente Cognitivamente Lo entendés Pero Es como que te rebalsa Porque no Lo comprendés En toda su dimensión De lo que la persona Te está diciendo Y vos decís Solo con una canción Nada O sea Solo el sonido La canción Y la letra En esa canción Eso es lo que yo llamo El poder El poder de la palabra Si El poder de la palabra No vale nada Tienes Tienes En tu rastro artístico Tienes un Par de movidas Muy interesantes Que me gustaría Que hablemos En el próximo bloque Como La Yaming Fest Por ejemplo Puede ser Como no Vamos a un corte Y ya venimos Con más de Fidel Nadal Aquí En Código Urbano